Muy buenas noches, compañeras diputados, compañeros diputados, con el permiso de la mesa. ¿Cómo afecta el uso de la pirotecnia al medio ambiente? El uso de artefactos relacionados con la pirotecnia contribuye al aumento de los niveles de contaminación, afectando la calidad del aire y con ello potenciar el cambio climático. Están expuestos compuestos de productos tóxicos que al explotar generan emisiones de monóxido de carbono que se suman a los gases de efecto invernadero y, por ende, al calentamiento global. Asimismo, liberan partículas que quedan en el aire y luego pueden ser ingeridas por las vías respiratorias, por los seres vivos y al entrar directamente a los pulmones, pueden causar súbito malestar por envenenamiento e incluso la muerte. Estos polvos o partículas caen en el agua, dañando a microorganismos y a la fauna acuática. Por otro lado, está demostrado que el uso indebido de estos artefactos, combinado con las altas temperaturas, viento y sequías, favorecen a los incendios forestales. Vale destacar que además generan contaminación acústica, otra forma de contaminación que está relacionada con los envoltorios y epaques que aumentan los residuos que quedan tirados. Los juegos pirotécnicos y los petardos afectan también directamente a los animales, representan un riesgo para todos aquellos porque las mascotas se producen estrés y generan miedo, se vuelven nerviosas y temerosas buscando lugares donde esconderse y cobijarse de los molestos ruidos que ocasionan dichos fuegos artificiales. Sin embargo, no son los únicos los animales que se ven afectados por este tipo de explosivos. Los seres humanos también son afectados directamente por la pirotecnia, que ocasiona daños de diversa gravedad, como son quemaduras, problemas auditivos, lesiones oculares irreversibles, que lastiman, mutilan y generan discapacidad. Más allá de las lesiones que se notifican todos los años, también hay grupos de personas que sufren distintos malestares por el uso de la pirotecnia, como las personas mayores, personas con enfermedades cardíacas, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas, con síndrome de Down o Asperger, bebés, niños y niñas que padecen trastornos del espectro autista y trastornos generalizados del desarrollo. Para las personas con esta discapacidad cognitiva, suelen sufrir de malestar intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas específicas que pueden pasar desapercibidos o no incomodar a las demás personas. Sin embargo, en este caso, con hipersensibilidad auditiva, los ruidos repentidos y fuertes les pueden afectar negativamente, ya que los perciben de una forma mucho más intensa. Por ello, los petardos y la pirotecnia sonora pueden resultar especialmente molestos para estas personas, provocándoles irritabilidad, nerviosismo, miedo o ansiedad. Incluso algunas de ellas sienten la necesidad de huir y buscar un sitio tranquilo y seguro. Abogamos por las festividades, que en todas ellas las personas puedan disfrutarlas en igualdad de condiciones, buscando para ello alternativas a la pirotecnia, que velen por el bienestar de todas y todos. La pirotecnia ocupa el segundo lugar en accidentes, de acuerdo con la base de datos sobre accidentes con sustancias peligrosas, elaborada con información del Centro Nacional de Comunicación y Operación y de Medios Electrónicos por la Subdirección de Riesgos Químicos del Senapred. Para el periodo del 2003 al 2021 se tienen registrados 649 accidentes. Los años donde se ha presentado un mayor número de ellos son 2017, 2019, 2020, 21 y 2017. México tiene una arraigada cultura a la pirotecnia, pero aún nos falta mucho por trabajar en la cultura de prevención. De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología, la temporada festiva como la celebración de la independencia o la Navidad, incrementan hasta un 30% los accidentes relacionados con explosivos, provocando desde quemaduras severas, daños en los ojos y oídos, hasta amputaciones. Y explican que seis de cada diez de estos accidentes ocurren en niños entre 5 y 14 años de edad. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148, último párrafo, y el artículo 148 bis, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y con fundamento en el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito someter a su consideración que la presente propuesta sea procesada en la vía de obvia y urgente resolución, dada la cercanía con los festejos patrios, en virtud de lo cual, en caso de ser aprobada, debe ser remitida a los ayuntamientos del Estado a la brevedad, a efecto de que actúen en consecuencia, evitando el uso de pirotecnia sonora, debido a las razones antes aludidas en el presente exhorto. Por lo cual, solicito a todas y a todos, diputadas y diputados, puedan expresar su voto a favor de que esta iniciativa sea presentada de obvia y urgente. Muchas gracias.